Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Señor Jesús Si tocara el borde del manto de Jesús Si tocara el borde del manto de Jesús Si tocara el borde de tu manto Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo no confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando junto a ti Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando por aquí Está pasando por aquí Está pasando por aquí el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. Está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Él está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Está pasando, está sanando. Está sanando. Está pasando, está pasando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. El Señor está pasando 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 por ahí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos techo y pan Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Y eres la rosa más bella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Luminosa estrella Y eres la rosa mais grande Y eres la rosa más bella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil. Señor me tienes ante tu presencia. Dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Concedeme Señor adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo vital y necesaria como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. La dulzura de tu voz. Me conduce hasta el lugar santísimo. Me conduce hasta el lugar santísimo. Me conduce hasta el lugar santísimo. Y me llevará hasta ti. Para vivir cerca de ti. Para vivir cerca de ti. Porque tú eres el Dios de mi vida. Porque tú eres el Dios de mi vida. Porque tú eres el Dios de mi vida. Porque tú eres el Dios que ilumina mi ser y me ayuda a vencer cada día. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Eres todo para mí. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Eres todo para mí. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. La dulzura de tu voz Me conduce hasta el lugar santísimo Y me llevará hasta ti Para vivir cerca de ti Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Dios que ilumina mi ser Y me ayuda a vencer cada día Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía. ¿Quién es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor. Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perdé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra No él las llevará Si él llevó las cargas El mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Pero esta canción te dice Que no hay nada Que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevó No hay problema muy grande Que Dios no me calme No hay dolor ni angustia Que Dios no las traje Si él llevó Si él llevó las cargas El mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si él llevó Si él llevó Si él llevó las cargas El mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará El mundo sobre sus hombros Y me conté Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Con esta besa Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu espíritu Todo lo que no sea tuyo Mi Dios Sana las heridas Que están en mi corazón Señor Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Derrámate Señor Derrámate Señor Derrámate Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llénalo de ti Espíritu de Dios Derrámate Señor Derrámate Con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones, derrámate, Señor. Paseate, Jesús, paseate, Señor, ven Santo Espíritu Renovador. Paseate, Jesús, paseate, Señor, ven Santo Espíritu Renovador. Derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Bautízame, Señor, bautízame, con poder, bautízame. Paseate, Señor, paseate, con poder, paseate. Límpiame, Señor, bautízame, con poder, bautízame. Límpiame, Señor, bautízame, con poder, bautízame. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname, 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 sáname Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad es la lámpara que debe alumbrar a todos los humanos A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor 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 Mi alma de Dios Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Brinaré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Fluye Espíritu de Dios En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice El fuego mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido a tu pueblo Señor Bienvenido a cambiar mi corazón Bienvenido a cambiar mi corazón Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años Entre tantos desengaños, pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza, más se alejan del Señor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Todo podría ir mejor, si mi pueblo procurase Caminar sin alejarse del camino del Señor Pero el hombre no hace suyo, pero el hombre no hace suyos los senderos del amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Todo podría ir mejor, si en fervor y en alegría Fuesen las Madres María y los Padres San José Y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Si quieres tener suave el corazón, si quieres irradiar felicidad Si quieres respirar satisfacción, si quieres ser heraldo de la paz Haciendo de tu vida un Evangelio, fuerza, gozo, paz y luz tendrás Servir como Jesús sirvió, orar como Jesús oró Pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amó Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día, yo sé que sería mucho más feliz Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día, yo sé que sería mucho más feliz Si quieres germinar y florecer Si quieres dejar huellas al pasar Si quieres recoger copios a miel Si quieres hacer bien a los demás Recuerda que semilla que no muere Nunca frutos en sazón, nunca frutos en sazón darás Servir como Jesús sirvió Orar como Jesús oró Pensar como Jesús pensó Amar como Jesús amó Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día, yo sé que sería mucho más feliz Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día, yo sé que sería mucho más feliz Si quieres ser cristiano de verdad Y ser fiel al Señor hasta el final Siguiendo a tu Jesús hasta la cruz Harás de tu ilusión realidad Pues siempre en el altar del sacrificio Nuestro Cristo esperando está Servir como Jesús sirvió Orar como Jesús oró Pensar como Jesús pensó Amar como Jesús amó Sentir como Jesús amó Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día, yo sé que sería mucho más feliz Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz Y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Por tu presencia Llena mi Llena mi Por tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Por tu presencia Llena mi Llena mi Por tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Por tu presencia Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Espíritu de Dios Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata, ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata, Ven Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él, y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame. Maranatha El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Hacia aguas de reposo, me conduce y me conforta Y me guía con justicia, Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré Porque siempre vas conmigo, Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Tú preparas una mesa, frente a mis adversarios Y me unges la cabeza, rebosante está mi copa El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Nada me puede faltar Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música Yo sé bien lo que has vivido Dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Música e 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